Continuamos ahora con el pospartido de Moncho Fernández, que realizará una valoración del encuentro y luego respondemos. Bueno, buenas noches. Sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo que venía, bueno, yo creo que con la moral muy alta, después de haber jugado francamente bien los dos partidos de Euroliga en tierras turcas, que nos iba a poner las cosas muy difíciles y yo creo que esto quedó demostrado ya en la entrada del partido, en el primer cuarto, donde ambos estuvimos, yo creo que muy acertados en el aspecto. En ofensivo y en la energía, el ritmo. Quizás para nosotros el partido se tuerce un poco, bueno, un poco no se tuerce, en el final del segundo cuarto y el inicio del tercer cuarto, donde recibimos tres acciones consecutivas y nosotros fallamos tres acciones muy fáciles y la ventaja de Valencia, bueno, pues llega a ser creo que de 14 puntos. Me quedo, claro, con lo mejor del partido para mí, que es, bueno, pues cuando estábamos abajo y parecía que ya no había ninguna opción, pues no solo acierto, sino creo que con mucho deseo, porque la canasta que nos mete en la prórroga es un doble rebote de ataque, el equipo sigue peleando, creyendo, tenemos acierto y bueno, llegamos a la prórroga, que la empezamos de la mejor manera, que es metiendo un triple. Y yo creo que en la prórroga, bueno, pues hay varias acciones ofensivas por nuestro lado que acaban en pérdida y ellos anotan dos acciones de contraataque y lo cierto es que creo que al final ellos estuvieron muy, muy acertados en el aspecto ofensivo, prácticamente, bueno, metieron todo lo que tiraron, todo lo que se jugaron en uno contra uno y a nosotros, bueno, pues nos faltó ese acierto ir al rebufo, ¿no? Creo que pudo haber ganado cualquiera este partido y, bueno, pues me voy a quedar, lógicamente, con el esfuerzo enorme que hemos hecho, pese a los problemas que luego sufrimos, ¿no?, durante el partido, como, bueno, a priori ya sabíamos de la baja de Marcos y, bueno, pues, después la baja de Leo. Bueno, yo le decía, la impresión de una vez que hoy en Valencia gana, un poco de bien ya con lo que tal, porque no tuvo ninguna desconexión en el partido, ¿no? Hubo ese reón final, que yo creo que es más, un poco, el ruido final, para guardarte toda una carta de que tuvo la obra, pero ni siquiera ahí se puede hablar de la desconexión del Valencia, o sea, ya, sin pagar una obra, sí tuvo algunas fases en las que se desconexenó, no de desconexiones, pero sí de atasco. Sí, sí, yo no diría desconexión, no, porque sí, 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 claro. O sea, un partido muy continuo por los dos equipos. Sí, nosotros, bueno, pues yo creo que ellos en la prórroga no sé cuántos buenos pierden, nosotros sí perdemos acciones muy claras y, además, un poco gratuitas, ¿no?, porque cuando te las fuerza el rival, ¿no?, pues, bueno, pero son casi regalos, ¿no? No sé si fruto también de cómo llegamos cansados, ¿no?, a lo mejor a ese momento. Ellos llegan más frescos, pero, bueno, son un equipo, ya os lo decía, con mucha calidad individual, ¿no? Bueno, pues, así están jugando. Pues Jones, con Van Rosson, Dublevich, que tienen también esa templanza y esa presencia, ¿no?, para anotar en momentos importantes. Y, además, otro detalle que nos vuelve a pasar factura son ocho tiros libres, ¿no?, que volvemos a mandar al limbo, que un partido tan igualado, pues, también te pasa factura. Y ellos me parece que fallaron uno en todo el partido, ¿no? Al final, un partido que se decide en la prórroga, la multiplicidad de detalles que podemos empezar a valorar es enorme, ¿no? Aquel error defensivo en el segundo cuarto, el tiro solo que falla es en el no sé qué, en el... Lógicamente, casi siempre nos queda en la retina el final, ¿no? Y en el final, pues, no estuvimos excepcionales y ellos sí, ellos estuvieron muy bien. Oye, la segunda parte, bueno, el último cuarto, la prórroga y buena parte del tercero, pero para el juego casi todo fíjese, yo creo que es una cuestión simplemente por cómo iba el partido. Lo quiero decir, no es que tenía un problema vuestro, no hay ni... Sí, tenía un problema, claro, sí, lo dije ahora. Pidió el cambio porque quedó enganchado de la espalda, se le bloqueó y pidió el cambio, por eso lo sentamos cuando estaba en pista y después, bueno, pues lo probó, probó en la bicicleta, lo intentaron desbloquear y tal, pero estaba dolido. Y por eso no jugó más, Leo, se le sonó. ¿Se llevó un partido perfecto en los detalles o que tú? Yo pienso que sí, ¿no? Las pérdidas, los cerros de los libres, también o acerto de ellos, ¿no? Que tiveron acerto en momentos muy importantes, ¿no? En finales de posesión que son quen de castigarnos con bandesas y oas acción, ¿no? Si un partido que se perde como se perde y que se perda en la prórroga, bueno, pues lógicamente casi siempre por eso, por multiplicidad de detalles. ¿Más preguntas? Tiene el favor de la prensa.